Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al cielo Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Que lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas Sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y que al final será Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso, aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más, que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza Descansa mi confianza Descansa mi confianza sobre ti 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 ¡Sí, señor! ¡Dale ese grito más fuerte! ¡Porque él es un Dios fiel! ¡Sí, señor! 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 ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz de mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, estrella de la mañana Espérame, estrella de la mañana Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que se alcanza Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llegas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Esos cohetos Espero No serás mi primera visita, nadie sale Espérame, luce mi corazón, espérame Estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, doña de mi amor, espérame No serás mi primera visita, nadie sale Espérame 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 Quizás por la mañana, amado mío Espérame 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 Escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción que rebose tu copa Que cambias el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Cómo vienen listos para lo que Dios tiene. Buenas noches Cómo no se ponen de pie ¿Están listos? Aquí conmigo Contigo quiero caminar Y a tus manos se han cantado Me he parado en un escándalo de tu amor En cada paso, en cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando voy Ay, quiero vivirte muy de cerca Ay, y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Que yo sé que es tu hijo sordo Y delegarme en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que no te impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre a gritar En el estar en el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz Sea mi compás, mi dirección No seré en el calor de tu amor No seré que al andar Siga tus brazos Quiero vivir más en el calor de tu amor Quiero vivirte muy de cerca Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y no lo sé que es tu hijo sordo Y delegarme en tu presencia Y delegarme en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que no te impedía Estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y asegurar mi corazón Y no lo sé que es tu hijo sordo Y delegarme en tu presencia Y sentir jamás ausencia Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que no te impedía Y estar contigo cada día A ver aquí arriba ¡Ven un aplauso bien fuerte! Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré de poner Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás De la mano tú siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte contigo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré de poner Te quiero corresponder Te quiero corresponder Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás De la mano tú siempre me llevarás De la mano tú siempre me llevarás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás De la mano tú siempre me llevarás De la mano tú siempre me llevarás No te dejarás De la mano tú siempre me llevarás Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido ¡Dale un aplauso más fuerte! Ahora sí, si quieren tomar su lugar Por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Te has dado las hermos En las que confiar Y te dejo ganar Me ha vencido tú Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Ven Ven Haz a la cruz A rendirme Si quieres suicidir Vengo a caer a tus pies Y así Te por siempre eres mi Señor Hoy te entrego las lindas De mi corazón El corazón Un saludo Pecitas четыres Esperar y tu amor evitar, me di cuenta que bien si gano esta lucha contra la vera. Hasta aquí me alcanzo, mi obstinada razón, he borrado la raya que me separa de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres volver a recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, Señor hoy te entrego las lindas. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres volver a recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, Señor hoy te entrego las lindas. De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Y yo no sé si tú te habías puesto a pensar en algún momento de tu vida. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientes que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle, Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Oh, tu gracia. Necesito tu gracia. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca. Que siempre me sostenga. Que siempre me sostenga. Tu gracia, tu amor. Necesito tu corazón para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti, Señor. Necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más de ti, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. ¡Vamos a poner de pie! ¿Están listos? Aquí conmigo Mille, contigo quiero caminar Contigo quiero caminar Contigo quiero caminar Que a tus manos siempre andas No separarme en un instante de tu amor En cada paso, en cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras sean mi mapa cuando vengo ¡Ay! Quiero vivir tan muy de cerca ¡Ay! Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y tanto ser de tu hijo solo Y de alejarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Pues estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Dejando lo que no me impedía Estar contigo cada día ¡A ver aquí arriba! ¡Oh, oh oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Na 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 Yeah, yeah! Oh, oh oh! Oh, oh! Na 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 Contigo quiero caminar, y junto a ti siempre habitar Me gustará en el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz, sea mi copa, es mi dirección No sé lo deja que al andar siga tus pasos Me asegura mi corazón, que no lo sé que tu hijo soy Y delicado en tu presencia, que no sentir jamás tu ausencia Estar confiando en tu amor, y no vivir más en temor Me asegura lo que me pedía, que no estar contigo cada día Me asegura mi corazón, que no lo sé que tu hijo soy Y delicado en tu presencia, que no sentir jamás tu ausencia Estar confiando en tu amor, y no vivir más en temor Me asegura lo que me pedía, que no estar contigo cada día A ver aquí arriba Dale un aplauso bien fuerte Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu favor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu favor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás conmigo, no me voy a ganar de nada En mí me preocupes, tanto amor en tu morada Porque ahora viviré, conmigo tú descansaré Dime siempre Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu favor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me preparás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Esperar en ti Difícil, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré pacientemente Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Desde el control Desde el modernismo Cuando la mirara al ser Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí, sabía que entonces me cuidadas y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y supe que me amabas, lo entendí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, lo entendí Tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y soy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado salvador Y estoy aquí Y y yS Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor Lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Que quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí Señor Sí Señor Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Sobre en ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte ¿Por qué le subió 100? Como en un país extraño Vengo de ir sin ti No entendí el idioma Ni las cosas que vi Y corré a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Nunca imaginé la vida Como vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé en ti Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz En tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba en tu bandera Se alzaba en la cruz Y en tu bendito amor A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame Y en tu bendito amor Y en tu bendito amor ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía La hipocresía Se alzaba en tu mente Y dices que me amas A veces por las calles Vengo de respeto Pero ya no dejo Hablarme con el dedo Lo pasas todo el tiempo Hablando cosas vanas Si la te alegría Las formas por la mano Has perdido la santidad Que en mi brillar Sabes más de lo que más Que de mi corazón Que me lo excusas Que muestres mi gloria Y en la traducción Que remose tu boca Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando yo Estabas en mis brazos Llorabas como un niño Al reto y descalzo En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando el rato Que de una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu cuerpo Son borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes Hechas tus maletas Te vas a junto No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Te regresa a mí A ti Te regresa a mí A ti Te regresa a mí A ti A ti Te regresa a mí A ti A ti Te regresa a mí Te regresa a mí A ti Te regresa a mí Te regresa a mí A ti A ti A ti A ti A ti Dale fuerte ese aplauso Vamos a cantar Esta hermosa canción Por favor si pueden suspender el humo Se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se haga ser Declárate en victoria No hay de que temer Si puedes creer ¿Dónde está la gente de Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas que No crees escalar Y un horizonte tan lejado que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos Son enemigos que hay que derribar ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Levántate con fe En Dios es algo Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se haga ser Declárate en victoria No hay de que temer Si puedes creer Cierra tus ojos ahora Y yo quiero darte la oportunidad De poner ante Dios una vez más Alguna petición que tengas por mucho tiempo Y que ya piensas que Dios se olvidó de eso Pero no Él está pendiente De tu clamor De tu petición Yo no sé cual sea A lo mejor Estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos en el mundo O específicamente Por unos miembros de tu familia Como son los adolescentes Que a veces Son bien difíciles Y los estás viendo caminar por un camino Que no es de provecho para ellos O a lo mejor estás clamando Por la restauración de tu hogar No sé Alguien aquí que esté clamando por El crecimiento de su iglesia O la restauración de su iglesia Algún pastor No sé cual sea la petición que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera la duda Él tiene todo, todo el poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios a mí me ha sanado Dios me ha respondido Peticiones Que yo he puesto Bien difíciles a Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día He podido ver La respuesta de mi petición También he sido testigo De que Dios puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar gente De sillas de ruedas Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar la fe De mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios Ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios Muchos testimonios De personas que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te quedan Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios es el médico De los médicos Y en esta noche No importa No importa si no es enfermo Que estás Dios quiere hacer un milagro En tu vida En el área que sea Financiera Pero si estás enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar donde Estás afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro Un cuerpo nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro Sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo la duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos cerrados Ahí donde estás Aleluya Gracias Señor ¿Acaso has olvidado Que Dios contigo está? Que sólo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión El amor De ser un vencedor Levántate Con fe En Dios es Samuel Para hoy Vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria No sé Confiesa que es así Y no hay deseos No hay nadie que temer No hay nadie que temer Si puedes creer Verás la respuesta Si puedes creer Recibirás el milagro en esta noche Si puedes creer Dios te sorprenderá en este lugar Solo tienes que creer Si puedes, si puedes Si puedes creer Creer, creer